Saludos y bienvenidos a Visifood Coop, soy Visifood, estoy en el clan taberna 4.0, unos buenos amigos Creo que es la primera vez, o puede que es la segunda que grabo desde aquí Me ha invitado Mari porque quería que grabara esta guerra, ha sido un final espectacular Ahora iremos, voy a dividir la guerra en dos episodios El primero os voy a dar los ataques de TH9 Os aviso, el TH9 tiene un problemilla actualmente que es el mismo que tenía el TH8 antes Que vamos a ver, muchos ataques de brujas En TH8 antes todo era ataque de dragones, ahora todo es ataque de brujas Es lo normal, yo también hago ataques de brujas para todo, porque es que las brujas lo petan Entonces, el que no quiera ver ataques de brujas, que pase al segundo episodio, que será sin brujas Bueno, pues vamos a empezar con 5 ataques a TH9, 5 plenos a TH9 Me voy a saltar el pleno al 11 porque intento dar solamente un pleno por jugador Y Lucano, como se ha cascado una guerra perfecta y ha hecho dos plenos, pues voy a dar solo uno Bueno, pues empezamos con el pleno de CJ Me da la impresión de que esta aldea, no lo he mirado bien, pero me da la impresión de que esta aldea se quedó bastante para el final Porque debió aguantar, vamos a verlo Equipo enemigo, el 15, defensas No, solamente dos ataques, pero bueno, al final bajó CJ un poco, tampoco mucho, o sea, hizo un TH9 contra TH9 y lo cerró él Vamos a ver Y claro, esta es una aldea que tiene una lectura muy clara La verdad es que yo no sé cómo siguen haciendo estas aldeas Se entra por ahí, que es el clarísimo lugar para entrar, no hay ninguna trampa siquiera Y ahora ya, pues o entra con... con rompemuros que no lleva, pues entrará con saltos Que es lo que... bueno, yo suelo entrar con saltos Pero no, bien, ese salto entra perfecto, vale Me tenía la duda de si ese salto iba a caer bien, pero sí, 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 sí Sin ninguna duda, ya era el segundo salto en cuanto se haya limpiado Ahí es el segundo salto y ahí yo tiraría la curación porque todas las tropas van a pasar por ahí Todas se van a curar Pero él la aguanta todavía un poco más Y ahí va Ahora se ha... ah no, si no lleva curación, yo hago una segunda rabia Yo soy de... soy de curación Yo un poco acojonado, como decía José María García, soy un poco mariquita Y... y prefiero llevar la curación Bueno, al final el ataque se ha complicado un poco Y eso que iba muy bien Se le van a morir todas las tropas que había ahí Y van a quedar... eso sí, alguna brujita, quedan cuatro solamente Entonces con eso, solo con eso y la reina que va con su habilidad intacta Pues tiene suficiente como para cerrar la aldea Ahora, ahí estás en un punto en el que cualquier trampa, cualquier follón Pues te puede liar un poco el asunto La reina afortunadamente por dentro pues va a ser una ayuda inestimable Mientras los esqueletos... Esto es muy bueno porque mientras las brujas se quedan en el ayuntamiento Los esqueletos van muy por delante Que es como tienen que ir los esqueletos Destrozando todo a su paso Las brujas van despacito, tranquilas Y los esqueletos por delante Cuanto menos intervengan las brujas mejor Porque eso quiere decir que menos se van a exponer Ya solo queda una defensa y liquidado Vale, al final salió bastante bien Bueno, vamos al segundo ataque El segundo ataque es de Mari 2 Mari 2 Uff Bueno Supongo que es Mari Janice Que es la que me ha invitado Pero no lo sé, a lo mejor no lo es No tengo ni idea Y de nuevo tenemos ahí tres brujas En el más puro estilo gowiwi Tres brujas Un montón de magos Un montón de... O sea, perdón Tres golems Un montón de magos Un montón de brujas Y vamos a ir entrando Ahí tenemos un salto puesto Ahí van a entrar los bolicheros Que no se desvían Parece que no Parece que no El rey se ha desviado Eso sí Vaya Sale el castillo El rey vuelve El rey vuelve Eso está muy bien En momentos en los que el castillo te llama Y vas para allí Es estupendo Me acuerdo cuando me pasaba Con los ataques de Valkirias Que al final le decía Castillos aéreos Y a la mierda Esos no me atraen a los reyes Por lo menos al rey Todo el mundo atacaba con Valkirias Y en un momento Cuando los Valkirias se habían desviado Aparecía el castillo Y se volvían todas para el centro Ahí tiene que tirar la habilidad del rey Ahí va Y bueno La aldea está prácticamente hecha La verdad es que son diseños malos O sea Vamos Uno tiene que pensar que Le van a atacar con brujas Y facilitar que con dos saltitos Te puedan destrozar la aldea Esta requería tres saltos El segundo salto Lo ha oído con una rabia Pero vamos Son aldeas muy sencillitas Muy muy sencillitas Como para No sé Yo no haría eso No lo que pasa A veces tienes un montón de aldeas Y tienes la del TH9 Y le haces menos caso Pero enfermos Como este Pues no hay muchos Estoy yo Y alguno más Pero no hay tantos enfermos De ese estilo Bueno Vamos al ataque al 13 El ataque al 13 Es De los dos que ha hecho Lucano Es el más bajo Pero viéndolos Yo creo que es el mejor Porque a mí me parece Que esta aldea Es mejor que la otra Entonces También tenía sus dificultades Pero esta yo la he visto Más complicada Aunque supongo que tendría Algo menos de niveles de reyes O algo así Pero la aldea en sí Me ha gustado más Entonces pongo este Lucano Lucario Perdón He dicho Lucano Lucario Lucario entra Por un lateral Yo no habría entrado Seguramente por ahí Pero entra por ahí Lo veo bien también Ahí va a poder cargarse Sin demasiados problemas Las Hay un hielo Ahí Congela El castillo Mira por lo menos Estamos viendo una variante Lucario ataca diferente A como atacan los demás Eso siempre es de agradecer Uh Ahí esas bombas Ahí siguen vivos Yo lo que veo aquí Es que nadie usa Nadie usa una curación Yo Yo soy muy de la curación En este ataque Bueno Lucario ha hecho Tres grupos de tropas Dos para los flancos Una para el centro Y más o menos Las tropas han respetado Lo que él quería que hicieran Que eso siempre Siempre bueno Y ahí está Solo ha aguantado El flanco derecho Algunas tropas Por el centro Que Si las tropas Por el centro No ha aguantado Bastante bien Pero sobre todo El flanco derecho Con esas cuatro brujas Que va a pasar Exactamente lo mismo Que en el ataque de Mari Aparte de que Sigue teniendo Algunas tropas En el centro Que sigue teniendo La reina Pero esas cuatro brujas Son Poderosísimas Solo El único peligro Lo que se iban a encontrar Es esa torre de magos Y los bolicheros Se la están cargando Que de verdad Era el único peligro Serio Que podían afrontar Esas brujas Era ese Y ahora ya Pues Simplemente Como Por lo visto Digo yo Siempre Simplemente Es lapidación En este caso Esquelitificación Pero bueno Bueno Pues hemos dado El ataque Al 13 Vamos a dar El ataque Al 12 Es un ataque De Durzo La verdad es que Me ha sorprendido Que todos los TH9 Los han cerrado TH9 No se han dejado nada Todo limpio Muy bien Casi todos los ataques De esta guerra A todos los plenos Han sido De igual a igual Y ha habido Creo que han sido 14 plenos O sea Bien El clan enemigo Ha sido un empate Un empate A 44 O sea Ambos clanes Se han dejado Una aldea Por cerrar Solamente Y los porcentajes Han sido altísimos Ha sido una guerra Lo importante de esta guerra Esto está bien Pero lo importante de esta guerra Es el final Que os lo daré En el segundo episodio El final igualadísimo Y como ha conseguido Imponerse taberna Con montones de defensas De Luis Feal Aguantando esa aldea Con los ataques De Yanis Perdón De Mari Es la misma jugadora Pero en distinta cuenta Yanis es el TH12 Creo que es Yanis Ya Y Mari es TH11 Bueno Este ataque se ha atascado Bastante Perdóname Perdóname Dulza Que casi no lo he narrado De hecho No es que casi no lo he narrado Es que no lo he narrado Es otro ataque de brujas Es el quinto seguido Que llevo Y No es el cuarto Aunque da otro Y ya un poco Me rayo Pero bueno La idea ya sabéis Siempre es la misma Tú Mandas tus brujas Que crucen la aldea Con unos golems Para protegerlas El problema es Ahí Se ha quedado Una Una ballesta Que afortunadamente Está con el golem Pero es muy molesta Es realmente molesta Porque no llegas Entonces afortunadamente Ahí Consiguen los esqueletos Abrir paso Y La reina Llega Perdón Dulza De verdad No lo he narrado Me jode A más yo cuando veo Vídeos De otros youtubers Y a este ataque Están hablando De sus cosas Y no lo están Narrando Solo lo están Poniendo de fondo Me jode Entonces pues Lo entiendo Y este es El de Dani Que es el último Que voy a dar En este episodio Esta es una aldea Ya más interesante Probablemente Es la mejor aldea Que les han plantado Delante El ataque Diría que es el mismo Pero a ver En los ataques Spam Que son ataques Que básicamente Tiras todas las tropas Por un lado Y saturas Las defensas Del enemigo Y las vas arrasando A lo bestia Bum 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 Lo importante De verdad Es escoger El punto de entrada Entonces No son Los ataques No son iguales Y fíjate Por ejemplo Yo no suelo llevar Nunca hielo Ellos llevan hielo Hielo Y veneno Y así se muere El castillo Mucho antes Les hacen menos daño Es posible Que es por eso Que no usen curaciones Yo prefiero usar Dos venenos Pero vamos Lo prefiero usar Porque es lo que uso Y me va bien Si ellos lo que usan Es esto Y les va bien También Pues entiendo Que no se han planteado Los dos venenos Y la curación Bien Yo la curación Si que les Yo la veo La veo muy clara Lo de los dos hielos O sea Lo del hielo Y el veneno Frente a los dos A los dos venenos Pues la verdad Es que les alabo El gusto Es una cosa Bastante Interesante Bueno Y fijaos Que una vez Has superado El primer O sea Abres con rompemuros Superas el primer muro Creo que ha sido Con un salto Y te metes En el siguiente Cuerpo de aldea Con otro salto Ahí se ha acabado El salto Pero ya la aldea Está destruida Este ataque Está mucho más sobrado Que los anteriores Aquí no hay ninguna duda Muchísimo antes De que es un pleno Un atacazo La verdad Yo creo que es el mejor Atacazo de los de este episodio Bueno Pues a ver si me da la memoria Y no pierdo nada Y no pierdo nada Entonces Bueno Os enseño El resultado Que los 99 67% Frente a 98 73 44 44 O sea La victoria Ha ido de un 1% Y de un 1% Con 15 aldeas Pues es que cada aldea Da un 6 O sea Estamos hablando Que han ganado Por un 15% De destrucción De hecho Lo vais a ver A ver Mari ha hecho un 95 Y El enemigo Le ha hecho un 81 Pues no es un 15 Es un 14 O sea La diferencia Es un 14% Esto se lo enseñaré En el próximo episodio Quiero que veáis ahora Mi equipo Defensas No Equipo enemigo Joder Equipo defensas Luis Feal Cuatro defensas Ha sido Bueno También la de inmortal Las dos aldeas Más atacadas Y ha conseguido Aguantar en pie En el equipo enemigo Pues también Habrá habido Alguna historia De estas El número 1 Tres defensas El número 6 Cuatro defensas Pero en general Pues más o menos Se han atascado Bueno Pues la verdad Es que ha sido Una gran interesante El enemigo Como era El enemigo Es un clan De nivel 13 Con 269 victorias Una posición Más o menos digna No son pros Porque tienen El registro abierto Y estar a su cuarta Derrota seguida Bueno Han tenido mejores momentos La verdad Es que están en un bache Bueno Pues nada Un saludo a todos Y hasta la próxima Chau